Vale, estamos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Uno! ¡Ya está! ¡Cola! 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 ¡Uno! ¡Quítate! ¡Va! 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 ¡Uno! 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 ¡Vamos! 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 ¡Caraje! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bien, Javi! ¡Uno! ¡Sigue! 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 ¡Clamón! ¡Sigue, Diego! ¡Cola! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! V coolest! ¡Cuatro! ¡Diego! ¡Finco! ¡Finco, cuatro! ¡eduo! ¡¡Eduss! ¡Ey, Edu, agua, ¿eh? Metieron nada más dos. Nada más agua. Oye, me estáis empezando a aburrir, ¿eh? No, a ver, seriedad. ¡Cero! ¡Haz el gol, hermano! ¡Haz el gol! ¡Sigue el amor! ¡Sigue el amor! ¡Venga, Álvaro, llega! ¡Venga, Álvaro, cogerla! ¡Venga, Álvaro, cogerla! ¡Por arriba, por arriba! ¡Ahora, Álvaro, cogerlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Álvaro, balón, balón! ¡Se sigue hasta aquella, Álvaro! ¡Cuidado, no recoja el balón si tienes dos partidos! ¡Aquí, Álvaro, sigue! ¡Vamos, pucha! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Tú adelante! ¡Vilar, ¿qué haces? ¡Jueve! ¡Carrillo! ¡Cámpale un poco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Está mal pase! ¡Carrillo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!